Vamos a donde las hojas, si pone mucha atención Puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión Porque que para la tierra cuantos animales hay Que son los tornados y las olas del calor El planeta está cambiando Alarma de cambio climático Ese es mi sonrino Nada de esto no me brota Que el peligro de infección Hay que salvar el planeta Y ponernos en acción ¡Planeta Darwin! ¡Vamos, hormiguita! ¡No seas tímida! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué te tiene tan entretenido? He construido un pueblito para hormigas Tiene agua, miel, sombrita, un poco de ventilación Hasta un sector de entretención Es como un ecosistema para esas pequeñas hormigas ¿Eco, eco, eco, sistema? Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos Animales, plantas, microorganismos El medio en el que viven Cielo, tierra, agua Y las relaciones entre ellos Así como el bosque en el que vivo Donde hay pájaros, árboles, ríos Insectos, piedras, tierra Y hasta ranitas de Darwin ¡Tal cual, amigo! Y se le llama ecosistema Porque en ese lugar Todos se relacionan y dependen los unos de otros Todos se podrían venir a vivir a mi ecosistema Es que hay varios tipos Los ecosistemas terrestres Como los desiertos, selvas o bosques Los acuáticos como mares, lagos y ríos Y los ecosistemas mixtos Como las costas o los humedales Ecosistemas terrestres, acuáticos, mixtos Que tengan que ponerle nombre a todo En cambio nosotros disfrutamos la vida Y gracias a unos generosos humanos Que nos dejaron un colchoncito Y otras basurillas A propósito de humanos Ahí nos traen otros regalitos Yo y mi eco-bocota ¿Viste eso? En unos minutos ¡Paf! El bosque lleno de basura ¿Van a poner un nuevo ecosistema? Todo lo contrario, amigo Un bosque nativo es un ecosistema importantísimo En el cual viven muchas especies Y cortarlo... ¡Destruyen mi casa! ¿Qué digo? ¡El ecosistema! ¿Y por qué lo hacen? Los seres humanos siempre hemos dependido de los ecosistemas De ellos obtenemos nuestro alimento, la energía, la ropa y todo lo que necesitamos para vivir Y por eso tenemos que aprender a usar los recursos sin romper el equilibrio natural ¿Equilibrio? ¿Natural? ¿Debemos cuidar los ecosistemas? No sobreexplotando sus recursos Consumiendo solo lo que necesitamos Y cuidando que la producción de las cosas que usamos no contamine Ni destruya la naturaleza Y así, de un momento a otro, nos quedamos sin casa, Darwin Sin alimento, sin refugio Estamos en problemas Bueno, aquí se pueden acomodar mientras ayudamos a componer nuestro ecosistema No nos podemos quedar de brazos cruzados Pero es lo único que me queda Me refiero a que debemos hacer algo ¿Y esos basureros tienen algo que ver? Vamos a recoger toda la basura que ensucia nuestro hábitat y clasificarla en estos basureros Y tiene que ser... ¿Ahora? ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder!